Y ahora, ¿estás lista para oír la sentencia? Todos los sólidos se disuelven en el aire. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Todo está tan enredado. ¿Enredado? ¿Y qué? Darío Stein Schreiber e innombrable. Mariana, ¿de quién era ese diálogo maravilloso? Por Dios, ¡ah, sorpresa! Esa nenita, ¿cómo encontró? Acá tenemos una productora llamada Mariana Collante, que es descoyante. Increíble cómo encuentra estos diálogos totalmente perdidos. ¿Pero cómo haces que hay una maquinita? No, pone cara de tengo un know-how. Que no lo pienso compartir con nadie. Bueno, este... No, a ver, no hay que ser comunista para leer a Marx, claramente. Qué bueno que una niña lo pueda preguntar. Siempre la niña y la pregunta ingenua. La frase es una frase bastante reconocida, sobre todo en el mundo académico, intelectual, porque hay un libro de los años 80, de un sociólogo norteamericano, muy piola, que se llama Marshall Berman, que toma la frase y la utiliza como título de un libro para analizar lo que él llama la experiencia de la modernidad. O sea, la frase nos remite a un problema concreto, que es el problema de la modernidad. El tema de la modernidad no es un tema solamente de Marx, pero Marx pega un giro interesante en la conciencia que el hombre tiene de sí mismo de lo que es este nuevo fenómeno temporal bastante concreto, que es el de la modernidad. Marx, básicamente, nos habla o nos enuncia esta frase en un libro bastante singular, El Manifiesto Comunista. Uno de esos libros en los que Marx tiene como destinatario no a un público erudito, sino al gran público, por decirlo así, como todo manifiesto. Tiene un fin político y un fin de divulgación. La frase, todos los sólidos se desvanecen en el aire, está puesta para desarrollar, para describir el proceso moderno de revolución permanente que se produce en la tecnología aplicada al trabajo y, por lo tanto, en la mayoría de las instituciones vigentes. O sea, si hay una manera de explicar lo que es la modernidad, claramente puede ser explicada a partir de esta sensación. La sensación de que todas las viejas estructuras de las que provenimos, las estructuras, vamos a usar la palabra justa, tradicionales, empiezan a resquebrajarse. De hecho, la frase se completa así. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. O sea, que hay un emparentamiento, escuchen bien, hay un emparentamiento entre lo sólido y lo sagrado y la disolución con la profanación. O sea, hay un emparentamiento entre lo sólido y lo sacro. En la modernidad parece que todo lo sagrado, todo lo sólido, todo lo que tiene entidad, empieza a revolucionarse todo el tiempo. Seguimos después de este corte. En la hora de los pueblos, Darío Stein Schreiber es el innombrable. Pasando al mercado. La bolsa porteña sigue rompiendo marcas. El índice merval. Pasando a la comisaría. Retírense del previo. No queremos proceder al desalojo. Pasando a la iglesia. Vemos. Y a la misma plaza en la que el monpablo II hizo un llamado a luchar contra el comunismo hace 25 años. Pasando al banco. El que depositó dólares, recibida dólar. Este gobierno que sufrió seis corridas bancarias. Pasando a la municipalidad. ¡Arriba a la Argentina! ¡Vámonos jóvenes! Pasando al mercado. La comisaría. La iglesia. Pasando al banco. La municipalidad. Siempre está la plaza. Quedate en la plaza. Quedate en la plaza. Radio Madre. Volvemos a la frase de Marx y volvemos a escuchar el gran hallazgo de Mariana Collante. ¿Y ahora estás lista para oír la sentencia? Todo lo sólido se disuelve en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Todo está tan enredado. ¿Enredado? ¿Y qué? Bien, a ver, decíamos que todos los sólidos se desvanecen en el aire es la mejor caracterización de la experiencia de la modernidad. Porque la modernidad básicamente es el de tiempo en el cual emerge un ser humano que se coloca en un lugar completamente diferente al lugar histórico o tradicional en el que se encontraba en la antigüedad. Pensemos que la cultura humana es una cultura que viene consolidándose o estructurándose desde pilares fijos, rígidos y que para que funcionen, para que los pilares estables tengan la fuerza de la estabilidad, la autoridad para que la gente le crea y la siga, estos pilares necesitan, digamos, colocarse como en un lugar de incuestionabilidad. O sea, al rey no se lo cuestionaba, no había una democracia que podía tirar abajo un reinado. Las cosas son como son y no tienen manera de ser modificadas. Y el hombre es, el ser humano, es básicamente un mero espectador que lo que hace es observar una realidad que lo trasciende. Para resumir, en el mundo clásico, en el mundo antiguo, en el mundo medieval, el sentido de las cosas excede a lo humano. Las cosas tienen como en sí mismas su propio sentido y el ser humano lo único que hace es observarlas y transcribirlas en todo caso al saber. Las refleja como si fuese un espejo. No, no hay acción. El ser humano es un ser pasivo, de un sentido de las cosas que está por encima. Por eso no existe la idea de una revolución de esclavos, por ejemplo. Porque, digamos, se trata de un sentido que trasciende la capacidad de praxis humana. En todo caso, cuando la esclavitud cae, no cae por una revolución. Cae porque hay una transformación material en las formas de trabajo, de producción de la época y queda en desuso el sistema esclavista hacia la nueva realidad económica que comienza con el sistema feudal. Entonces, ¿qué sucede? En la modernidad, lo que Marx empieza a ver es que el proceso de, digamos, lo que sucede en la modernidad es que el trabajo empieza a adquirir un cambio de manera cada vez más permanente. O sea, el impacto de las nuevas tecnologías de la máquina en el trabajo es un impacto que ya no es chiquito, es muy grande. Y entonces todo ese paradigma bastante rígido empieza a conmoverse. Como se conmueve básicamente, hay un pasaje fundamental, gente, hay algo clave que hay que entender en todo esto. Que es la diferencia entre un mundo en el que todo tiene un sentido previo a un mundo en el cual es el ser humano el que empieza a darle sentido a las cosas. Repito, de un mundo en el cual las cosas tienen un sentido previo y trascendente, a un mundo donde el ser humano es el que empieza a definir, a construir el sentido. Se suele definir a la modernidad como el tiempo en que el ser humano explica y transforma la realidad. O sea, toda explicación de cómo son las cosas pasa a ser un dato puesto por el hombre. Ya no es algo previo, ya no hay un Dios que dice qué es lo bueno y qué es lo malo, o no hay un Dios que dice cuál es la naturaleza de la mujer, sino que todo lo que se produce en términos de conocimiento lo produce el ser humano. Este desplazamiento se conoce con el nombre de antropocentrismo. La palabra antropocentrismo, ustedes se darán cuenta, está compuesta por dos partes. Antropo, que en griego significa hombre, y centrismo, que remite a este carácter fundamental o fundacional del significado de las cosas. Para decirlo en criollo, antropocentrismo significa que las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Miren qué diferencia. Antes las cosas eran lo que eran con independencia del ser humano. En la modernidad las cosas son en la medida en que el hombre las construye. Ahora, no hablo sólo de democracia, justicia, de los valores morales o políticos donde claramente uno entiende que en la modernidad democráticamente es el ser humano el que va definiendo a partir de la institución de la ley los diferentes criterios éticos y políticos. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de cuestiones, incluso metafísicas, de cuestiones que hacen a esa realidad cotidiana que nos rodea. Por ejemplo, hay un caso concreto, digamos, toda teoría acerca de lo que es un color, para ir a una filosofía bien abstracta. Nosotros pensamos que los colores son propiedades de las cosas. Por ejemplo, ahora estoy viendo una pared marrón. ¿Dónde está el marrón? ¿Está en la pared o está en mi ojo? Para decirlo un poco reductivamente, lo que hace el ser humano moderno es entender que ese marrón que yo veo puesto en la pared, en realidad, como color, sólo emerge, sólo aparece en la relación que mi ojo tiene con la pared. O sea, el color es una relación entre un ojo humano particular y la pared que estoy viendo. Estamos descentrando la realidad, estamos quitándole a las cosas su sentido implícito y se lo estamos colocando ahora en el ser humano que con su praxis, con su acción, va construyendo sentido. Bueno, les queda claro a todos que este tipo de desplazamiento genera realmente una sensación de resquebrajamiento infinito. Los grandes valores universales se nos empiezan a conmover. Nada empieza a poder sostenerse desde cierta naturalidad. Porque si es el hombre el que le otorga sentido a las cosas, el sentido puede cambiar. Si el sentido de las cosas nos excede, entonces es imposible cualquier cambio. Pero si el sentido de las cosas depende de nosotros, todo, desde lo moral hasta lo metafísico, desde lo más cotidiano hasta lo más existencial, todo puede transformarse. A tal punto que la pregunta que se empieza a abrir con la modernidad es la siguiente. Si es el hombre ahora el que transforma la realidad o el que la construye, la pregunta que, digamos, se nos vuelve introspectiva es ¿cuál hombre? ¿Cuál es el hombre que construye la realidad? ¿El hombre macho? ¿El hombre europeo? ¿El blanco? ¿El sujeto burgués? Porque si las cosas no son lo que son, sino lo que somos, la pregunta ahora es ¿qué somos? ¿Somos una unidad? ¿Somos un género homogéneo? ¿O somos un conjunto de fuerzas que están en permanente tensión entre sí? Quiero entrar al final de esta frase, todos los sólidos se desvanecen en el aire, con el siguiente dilema. Nietzsche dice en La Galla Ciencia que Dios ha muerto y que con la muerte de Dios el hombre empieza a caer infinitamente y que tal vez la única manera de salvarse sea volverse él mismo su propio Dios. La cuestión es muy concreta, ¿se gana o se pierde en el pasaje del mundo clásico o tradicional al mundo moderno? ¿Se gana o se pierde? O sea, en la medida en que el mundo se vuelve una construcción de lo humano. Claramente ganamos en autonomía, claramente ganamos en libertad, claramente ganamos, nos emancipamos de toda o de cualquier cadena que pueda estar acogotándonos. Pero al mismo tiempo, y aunque suene bien antimoderno y a algunos los ponga mal, claramente hay algo que se pierde. Porque esa libertad tiene que convivir con una incertidumbre raigal que no podemos resolver. O sea, cuando todo sentido era trascendente y previo a lo humano, por lo menos había una tranquilidad espiritual básica de la que las cosas eran como tenían que ser. O sea, Dios muere, pero también lo extrañamos. Y ese extrañamiento de algo que le daba un sentido trascendente empieza a mutar y empieza a corporizarse en la modernidad en otras figuras. El hombre moderno no es un hombre totalmente, digamos, que disuelve cualquier ligadura, sino que trata de encontrar nuevas ligaduras pero que le cierran. Muere Dios, pero emergen otros formatos para darnos sentido. Formatos que lo que no pueden seguro no tener es en el fondo un fundamento en el ser humano. Bueno, espero que se haya entendido algo y si no, bueno, volveremos sobre el tema en algún otro momento. Leamos el texto de Marshall Berman, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es un librazo. Y ahora hacemos una pausa y volvemos con El Mal. En la Hora de los Pueblos, Darío Steinstein, el innombrado, por Radio Mal, aire liberado.